Y en esta parte quiero agradecer públicamente el apoyo que hemos tenido de la región de Cajamarca y a todas las entidades que componen el gobierno regional. Para mí es un orgullo, lo hago públicamente ese reconocimiento. Desde este espacio, la feria nos va a servir para mostrar al Perú, al mundo, los esfuerzos que hacen los agricultores, los ganaderos. A pesar de las dificultades económicas, pero sin embargo, esta feria tiene muchos años, tiene un referente muy positivo en la región y en el país. Y el gobierno regional, estamos en la obligación, señores del Comité de Feria y señores productores, de dar un grano de arena de los recursos para que contribuir con este espacio tan importante, de saber exponer lo mejor, lo mejor de la calidad, del esfuerzo que tenemos. El gobierno regional de Cajamarca tiene un proyecto bastante importante que está ejecutándose en etapas. Estamos en una etapa del proyecto ganadero, justamente. Y yo hago un llamado a nuestros ganaderos, con la experiencia que tienen, para que nos ayuden a que este importante proyecto sea ejemplo en la región. Por más de 48 millones de soles. Tenemos una planta, ya estamos construyendo un banco genético, acá con la Universidad de Cajamarca. Esperemos que eso debe quedar con nuestros productores, Debe ser la unión de esfuerzos, usted mencionaba, el banco genético, yo creo que ahí tenemos ya una posibilidad de desarrollar este trabajo para mejorar calidad en carne y en leche. Somos una región que tiene la mejor, la primera productora de ganado vacuno, es Cajamarca, seguido de Arequipa. En ese sentido, con este proyecto pensamos mejorar la producción de leche y la calidad de ganado vacuno en la región Cajamarca. ¡Gracias!